Y una madre de familia del Colegio La Vega en Pie de Cuesta denuncia que le están cobrando unas pruebas que no tiene como pagar. El secretario de Educación asegura que estos cobros no están permitidos de manera obligatoria. La señora Sonia Jaimes tiene cuatro hijas estudiando en el Colegio La Vega y por cada una tiene que pagar 46 mil pesos. Este año solo pudo matricular a dos de sus hijas mientras busca el dinero para pagar las pruebas y en el nuevo año matricular a sus otras dos niñas. Que son pruebas de mi trochoa. Entonces yo tengo una problemática porque tengo cuatro niñas que tengo estudiando ahí. ¿Qué pasa? Si yo no pago cada 40 mil pesos, 46 mil pesos que tengo que cancelar por cada niña, no puedo ponerlas a estudiar. Y si no cancelamos esos 40 mil pesos, entonces llaman a familia de nación y familia de nación viene y mira a ver y pregunta a cada profesor si uno ha cancelado o no ha cancelado o si no le quita lo de familia de nación. El secretario de Educación de Piedecuesta, Pedro Nel Díaz, asegura que la señora Sonia no está obligada a pagar esa suma de dinero. Eso está totalmente prohibido, el Ministerio de Educación Nacional lo tiene reglamentado. Hay una directriz de matrícula que nosotros, la resolución que sacamos y que se entregamos a los colegios en donde se prohíbe. Y hay unas circulares que se las han enviado dándole mucha claridad a todos los rectores para que no hagan ese procedimiento de obligar a los padres de familia a pagar cuota alguna. Por lo tanto, si la madre de familia, si los padres de familia se pusieron de acuerdo para que hiciera una cuota voluntaria y la madre de familia no tiene cómo pagar eso, no tienen por qué obligarla. Sonia Jaimes lleva cuatro años enviando a sus hijas al Colegio La Vega y siempre ha tenido que pagar por esas pruebas.